Claro, Carla, muy buenos días. Entre las familias y los menores también se encontraba la alcaldesa de la comuna de Los Pejos, Javiera Reyes, en la población de Santa Adriana, en una sede vecinal que congregó cerca de las 22 horas a una gran cantidad de familias que justamente llegaron a este bingo solidario. Hoy cerca de las 22.30 horas un vehículo de color blanco, del cual se desconoce cuántas personas habían en su interior, realizan una serie de disparos al aire. A las afueras de este recinto vecinal, entre 5 a 8 disparos fueron percutados en el lugar de los hechos. Se ha mencionado que los gritos, desesperación de las familias, el susto, por supuesto, en esos momentos choqueó a muchas personas que solamente atinaron a tirarse al suelo y quedarse varios minutos resguardándose ante la posible amenaza o posible ráfaga de disparos que podían seguir realizándose en ese lugar. Estas personas se dieron a la fuga en direcciones desconocidas y actualmente personal de carabineros está en búsqueda de quienes serían los responsables. También entender la dinámica de los hechos, cuál fue el motivo que conllevó a que estas personas llegaran hasta este lugar, realizaran esta serie de disparos al aire. Incluso personal del GOPE se congregó en el lugar para realizar monitoreos alrededor de la comuna de Los Pejos para finalmente identificar a estas personas. Una situación gravísima que está siendo investigada por personal de carabineros. Hay que tomar en cuenta que esta sede se encuentra a pocos metros de una tenencia también policial. Es por eso que por supuesto se están realizando todas las pericias para finalmente encontrar a los responsables. Una gravísima situación de la cual la alcaldesa de la comuna también fue testigo. Se encontraba al interior de este bingo, incluso también tuvo que resguardarse, escondiéndose en el suelo para finalmente evitar ser víctima de una posible, incluso, bala loca de que podría ocurrir en ese sector. De hecho, posterior a realizar la denuncia con personal de carabineros, entregó justamente declaraciones de lo sucedido. Pasamos a revisar parte de esas declaraciones. Vemos y observamos que terminamos siendo víctimas de una situación que lamentablemente y de cierta forma está naturalizada. La balacera que hubo ayer a las afueras de este bingo, que sin duda, como decían, fue bastante dramático. Niños, niñas, las familias, al tiro todos al suelo. Lamentablemente es una situación que de cierta forma se nos hace común y eso es algo que no nos parece, por tanto, accedí de inmediato a ir a poner la denuncia. Claro, Julio, además estaba leyendo como las declaraciones que hizo inmediatamente después que ocurrió este hecho y señala que la violencia y las armas amenazan a nuestras poblaciones y las queremos fuera. Era un hecho que me imagino que preocupa, sobre todo por el entorno. Estamos hablando de un bingo familiar donde había niños también presentes, familias acompañando en este evento solidario en la población Santa Adriana. Y me imagino que el impacto también que hay dentro de la misma comunidad. ¿Fuiste a conversar con vecinos, entender un poco lo que pasó y el miedo que pueden sentir en estos momentos? Claro, ese miedo que tú mencionas fue el cual conllevó que muchos vecinos quisieran conversar con nosotros fuera de cámara porque, por supuesto, quedaron muy preocupados por esta balacera que ocurre a las afueras de esta sede vecinal. Un bingo que congregó a muchísimos vecinos, se organizaron durante semanas justamente para recaudar dinero en apoyo a una persona del sector que justamente presenta un problema de discapacidad por el cual se organizó este bingo. Y es por eso que familias, menores, adolescentes y entre ellos la alcaldesa llegaron hasta este sector para entregar el apoyo a esta persona a la cual se le está realizando esta ayuda con este bingo solidario. Pero, por supuesto, muy sorprendidos por la balacera que ocurre en ese lugar. De todas formas, se han mencionado que son bastante recurrentes, lamentablemente, estos hechos de violencia, balaceras, fuegos artificiales en horas de la madrugada. Cabe señalar incluso que la alcaldesa ha sido testigo más de una oportunidad de este tipo de sucesos. Volviendo a lo que es en la semana pasada, también fue testigo de otra balacera en conmemoración justamente de una persona que había fallecido tras defender a vecinos en un asalto. O sea, lamentablemente, en la comuna de Los Pejos se han vuelto repetitivos estos hechos de violencia, balaceras, y que lamentablemente hasta el momento no tiene personas detenidas, pero personal de Carabineros estaba trabajando justamente para encontrar a quienes serían los responsables. Es más, también entregaron detalles justamente por esta denuncia establecida por la alcaldesa y también por esta situación que, por supuesto, preocupó muchísimo a los vecinos de la comuna de Los Pejos. Pasamos a revisar esas declaraciones. Un vehículo habría circulado por el sector y habrían efectuado unos disparos al aire, motivo por el cual se procedió a realizar las diligencias respectivas, trasladando a personal de Carabineros por las diferentes mediaciones, diferentes pasajes, con la finalidad de lograr ubicar a los individuos que habrían realizado estos disparos. De lo cual, al momento todavía se mantiene, ¿cierto?, la vigilancia especial y los patrullajes por el sector para poder dar con los individuos que habrían realizado lo anterior.